Que me la pasó de fiesta, da más lujo y borlote Les voy a cambiar un rato, pa' ver si aguantan el trote Que a los quiero ver cabrones, nomás tres días en el monte Los guachitos son muy vivos, casi dan con el entierro Pero más vivo es el jefe, exparció hueso en el cerro Se fueron con el olfato, pa' los coyotes los perros Nos ha tocado enfrentarlos, y quedan a media sierra El patrón sabe lo que hace, más en cuestiones de guerra Toco un perriero el ganado, cuando conoce la tierra Siete veces termitamos, y solo cinco en los planos Bajamos en los caballos, y a veces camión urbano Si el patrón anda de horas, lo hacemos en su aire plan A la tierra donde fueres, trata de hacer lo que vienes En el monte ando en guaraches, como el mayor y los clés Pero allá en la campirucha, canso buchi en mi merced Ahí nos miramos al rato, hay que disfrutar la vida Vamos a cerrar el antro, pa' darnos la bienvenida Nada de llevar esposas, hoy es noche de querida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!